Ansias, migajas de cordura que han quedado en mí, asperezas, trozos de carne que insensibilizadas se tornan acero, camposanto repleto de ánimas, valle de lágrimas. Bienvenidos a Cuerpos Perfectos. Esta semana vamos a tener el apartado a fondo, la entrevista que hacemos cada semana, a Conrad Son, que es productor y director de cine erótico y ha sido también una persona relevante dentro del fitness nacional en los años 90 como presidente de la catalana guávara catalana. Luego tenemos a Miguel Ojeda como nutricionista que nos va a aportar también sus conocimientos respecto al tema que vamos a tratar. En el apartado de eventos, hoy cubrimos la Copa Catalana FBB y también el Trofeo Alcudia. Y para la parte del programa, lo que es el Flash, lo que es el apartado de Henry Méndez, el Exteriores, ahí tenemos una pregunta que va a hacerse a la gente de la calle, que es, ¿qué opinión le merecen las personas que se dedican a ganar el dinero con su cuerpo como medio de vida? Y en el debate, un tema que viene también un poco relacionado, ¿cómo condiciona el físico que cada uno tiene en la calidad o la forma de sexo que tienen con los demás? Esto yo creo que va a ser también un debate bastante divertido. Tenemos a Evita de Luna, con razón, a varios interlocutores, que bueno, espero que os guste. Y bueno, pasamos entonces al programa. ¡Gracias! Estamos en la sección a fondo con un entrevistado que la verdad creo que nos va a dar mucho juego. Bienvenido, Conrad Son, director y productor de Cine Erótico. Y vamos a empezar con la entrevista. Y la primera pregunta, bueno, todos sabemos que tiempo atrás estuviste relacionado con el tema del fitness, como directivo, como juez. ¿Y cuánto tiempo estuviste en contacto con el culturismo y fitness de competición? Bueno, de hecho, no lo he dejado nunca. Lo que pasa es que de competición, evidentemente, pues fueron más de 10 años, una trayectoria, digamos, dilatada en el tiempo, en un tiempo más o menos de cambios, cuando empecé colaborando y al final acabé organizando el campeonato de Cataluña, mundiales, yendo como jueza a festivales y eventos ya un poco de envergadura. Y básicamente, bueno, durante todo ese tiempo, lo que me di cuenta es que había mucha relación al final con lo que estoy haciendo, ¿no?, también actualmente, que era la importancia de la estética del cuerpo. Y pienso, exactamente, tanto en los hombres como en las mujeres. Y otra cosa que también tenía relación, sobre todo, por ejemplo, los striptease, eran las coreografías. Que parece que no, pero el hecho de que hay una música para enseñarte, con la diferencia de que el culturismo era un poco más complicado, porque, de hecho, los hombres ya salían directamente con un bañador y las chicas con un bikini. Pero sí que hay una relación, aunque parece que esté lejos, no está tan lejos. Sí, sí, lo que pasa es que quizá en el tema del culturismo y del fitness, el atrezzo, sala de disfraces, lo que son elementos, como pueden ser capas, máscaras, etc., pues no se ponen. Aunque hay algunas federaciones, o algunas, ya sabéis que lo he introducido, el tema de que, por ejemplo, atletas profesionales de culturismo, salen caracterizados de guerreros, de paquistoleros... Una parte más espectáculo, ¿no? ¿Cómo definirías este deporte del fitness para una persona de la calle, para que lo entienda? Yo pienso que todos entendemos el hecho de estar en forma. ¿Findes cómo estar en forma? Yo pienso que es estar en forma, estar en el punto de equilibrio justo que un cuerpo necesita. Si una persona hace, pues, metros 75, pues pesar 75 kilos está muy bien y si se quiere hipertrofiar, que se quiere coger más peso, pues tendría que pesar 10 kilos más, más o menos, de lo que mide. Con menos grasa, evidentemente. Evidentemente. De grasa abajo. Exactamente. Lo interesante siempre tendríamos, quizá, tener en cuenta que lo importante es mantener el tono muscular. El tono muscular. Con la grasa en baja cantidad de... Claro, si hay tono... Si el tono muscular es evidente, es decir, que se puede ver, significa que es poca, ¿no? Es poca. Y también, por otra parte, yo pienso que es importante que el fitness no se obsesiona. Así que hay una parte que es la leyenda negra un poco del culturismo, que es esa obsesión obcecada, muchas veces, de aislarse del mundo y crear un mundo dentro del mismo cuerpo. que pienso que hay un punto que está bien en momentos determinados de tu vida, pero que el fitness quizás es más compartible, ¿no? Bueno, quizá el fitness, ¿te quieres decir que es más fácil llegar a ese nivel que se requiere? Bueno, es un deporte que compartes un poquito más que el culturismo. Bueno, para diferenciarlo un poco... Si es de competición o no. No, hombre, claro, evidentemente. ¿Quién se considera culturista o a quién tenemos por culturista, ¿no? Sí. Una persona que hipertrofia mucho, que recibe mucha masa muscular, requiere mucho tiempo de dedicación, dietas muy estrictas, comer más... Exacto. Es como menos duro. Es como más esclavo. Es menos duro el fitness. Hipotecas tu vida un poco al deporte que practicas, ¿eh? Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, ya venimos un poco hablando de esto. O sea, ahora mismo te preguntaría qué entiendes por el cuerpo perfecto. Pero ya has venido a decir un poco. Sí, yo pienso que el cuerpo perfecto, aparte de como hemos comentado en algún momento, pues la mejor versión de uno mismo y por el otro lado eso influye también un poco en tu vida social. Es decir, yo pienso que el cuerpo perfecto es aquella persona que se siente bien con el cuerpo que tiene y por el otro lado que el organismo esté también en condiciones. Saludable. Yo pienso que sí, porque no... Exacto. Porque eso de hacerse liposucciones, de ponerse pechos o sacarse y ponerse de tal... Sí, estéticamente está bien, pero hay un punto que no lo has generado tú y por tanto no te durará tanto tiempo o no le darás la importancia que tiene al hecho de hacer una dieta y por tanto pienso que lo más interesante es sacar una buena versión, intentar disfrutar también en aquel momento que no dices ¡Ah, hay que ir al gimnasio! ¡Vaya rollo! Que ese rollo sea bueno y que sea una costumbre y a partir de aquí pues podemos estar practicando nuestro deporte favorito que no tiene por qué ser el cine, puede ser otra cosa. Cualquier deporte. Cualquier deporte y tener 90 años, ¿no? Yo pienso que eso... Que se ha ido a tener grasa, que se ha ido a tonificar, están en forma. Un estado de forma... A doblarnos con tranquilidad también, ¿no? Estética, bonito. Y no hacer así ¡Ay, ay, ay, ay! Que no puedo doblar. Bueno, Conrad, la colación de la pregunta anterior, ¿es importante para ti que tu pareja tenga un cuerpo perfecto o que se cuide? En el sentido de dieta, alimentación, entrenamiento... Hombre, evidentemente, siempre apetece más tener en casa una mujer que te guste y por lo tanto que se cuide que una que no, pero por otra parte a niveles prácticos también mejor, porque así comes algo parecido. Claro, también para organizarte a nivel de nevera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A nivel... A nivel... Jamón serrano, pero eso no acompaña mucho la pizza... Exactamente. Es decir, más que nada porque también es, digámoslo así, jodido, vivir con alguien que come cosas que te gustaría comer en algún momento determinado pero no deberías, ¿no? Por lo tanto, como ya tenemos una edad, hemos pasado de los 20, digámoslo así... Y tienes 32 o 5. Que estaría muy bien. No, hay un momento que uno tiene que poner el freno y si la persona que vive contigo ya de entrada ya pone el freno, pues es mucho más fácil hacer un día especial. Venga, hoy pues vamos a comer una paella... Venga, va. Perfecto, ¿no? No tengo que hacer una paella un día en concreto la ciudad y 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 por tanto, eso te ayuda y evidentemente a nivel estético y a nivel humano todo el mundo agradece tener una persona con un cuerpo prácticamente perfecto. Exactamente, ayuda en todo, sobre todo las relaciones también sexuales, supongo. Obviamente, todas las personas que te apetezcan te apetece en todo, y aquí está clara. Entonces, ya cambiando de tema, hablando un poco del trabajo al que te dedicas, es decir, como director y productor de cine erótico, el tipo de cine erótico que diriges, qué importancia le das a los cuerpos de los actores y actrices y pides personas generalmente, pides personas que te han...